Cuando pienso en mí, recuerdo que contigo conocí el amor Me salvaron las heridas que dejó, que agregue sin ti Cuando me perdí, buscaba en mi aguada siempre buscando Me ahogaron ya dentro de ese lugar ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en mí, tu cuerpo en mi cuerpo No me perdí, buscaba en mi aguada siempre No me perdí, buscaba en mi aguada siempre No me perdí, buscaba en mi aguada siempre Siempre tuve en mí Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que fui No me perdí, buscaba en mi aguada siempre No me perdí, buscaba en mi aguada siempre ¡Suscríbete al canal!